Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La subdirectora de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación en el Estado, María de Lourdes Molina Servín, dijo que se han detectado al menos 20 casos de profesores que han dejado las aulas para atender comisiones en diversas expresiones sindicales en varios municipios de la entidad. Durante el evento donde las autoridades estatales hicieron entrega de reconocimientos a 29 trabajadores jubilados de la Secretaría de Educación, como jefes del sector, supervisores y personal de la subdirección de nivel preescolar, quienes recibieron alrededor de 150 mil pesos, dijo que algunos grupos se han quedado solos, no únicamente por jubilación. En otro orden de ideas, informó que han sido aproximadamente de 500 personas quienes se jubilaron en el presente año, muchas de ellas porque consideraron pertinente no afrontar las nuevas disposiciones de la reforma educativa. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.